Jalo cantar este canto, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Y cuando estoy solita, y cuando estoy solita Y cuando estoy solita, ella es mi compañía Ella es María, ella es María, mi querida Ella es María, ella es María, ella es María Alabado sea Jesucristo, por siempre se ha alabado Así es Que me cuida noche y día Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita, que me cuida noche y día Y cuando estoy solita, y cuando estoy solita Y cuando estoy solita, ella es mi compañía Ella es María, ella es mi compañía Ella es María, ella es mi compañía 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 ¡Gracias! 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 ¡Dónde están Jesús y María! ¡Ay vos, my alegría! Yo me gozo, lunes yo me gozo, martes triales también Yo me gozo, jueves yo me gozo, bienes sab todo Yo me gozo también, ha llegado rico y yo me pongo el gozo y ¿sabes por qué? ¿Y por qué? Porque tengo aquí lo que me da la vida y lo traece Yo me gozo, lunes, yo me gozo, martes, miércoles también Yo me gozo, lunes, yo me gozo, miércoles también Ha llegado rico y yo me pongo el gozo y ¿sabes por qué? ¿Y por qué? Porque tengo aquí lo que me da la vida y lo traece Con Cristo mire, todo puede más que otros, y te sientes Triste, te sientes, solo busca que su Cristo te haga feliz Con Cristo mire, todo puede más que otros, y te sientes Tristezas te sientes, solo no es la que es un Cristo que te hará feliz Cristo vive, y te quiere vivo Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado Continuamos con nuestro canto Cano cantar este canto, yo soy el camino, la verdad y la vida Déjalo continuar con nuestro canto Cano cantar este canto Cano cantar este canto, yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre, si no es por ti Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre, si no es por mí Yo soy el camino, la verdad y la vida Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre, si no es por mí Yo voy caminando, voy siempre gozosa Yo siguiendo a Cristo, me siento dichosa Sigamos hermanos, sigamos adelante Al final de cuentas la corona nos dará Yo voy caminando, voy siempre gozosa Yo siguiendo a Cristo, me siento dichosa Sigamos hermanos, sigamos adelante Al final de cuentas la corona nos dará Yo soy el camino, la verdad y la vida Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre, si no es por ti Nadie viene al Padre, si no es por ti Nadie viene al Padre, si no es por ti Gracias por ver el video 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 Ya no ¿Dónde está Jesús y María? Hay gozo y alegría, así es Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor resucitó Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay penas que llorar Porque Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay penas que llorar Porque Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está Alabado sea Jesucristo Porque siempre será así Yeah Ave María purísima, sin pecado concebida Entonces cano cantar este canto Eres María, madre de todo Así que cano cantar este canto No hay miedo, no haylio, no hay muerte, ya no hay muzikı Eres María, Madre de todos Llenas de gracia, pelos de amor Ven y caminar junto a tus hijos Danos la mano, vamos a Dios Cuando te canses en el camino Cuando la vida te hace llorar Mira a la vieja, ella es tu madre Mi pata conmigo es de pata La vida te hace llorar Eres María, Madre de todos Llenas de gracia, pelos de amor Ven y caminar junto a tus hijos Danos la mano, vamos a Dios Si te has querido triste y turbado Si te acabas en la oscuridad Llama a la virgen, ella es tu madre Y canta conmigo es de pata Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado Música 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 a los estados unidos Quería salir a mi larga Yo quería volver a mi larga Le dije adiós a mi madre Le dije adiós a mi larga 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 Voy a abrazar Siento nostalgia, melancolía al recordar mi tierra fatal Tengo esperanza de que algún día A mi familia pueda abrazar Alabado sea Jesucristo Por siempre sea alabado Adiós a mi larga Le dije adiós a mi larga Sentía que me moría Le dije adiós a mi larga 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 Siento nostalgia, melancolía al recordar mi tierra fatal Tengo esperanza de que algún día A mi familia pueda abrazar Siento nostalgia, melancolía al recordar mi tierra fatal Siento nostalgia, melancolía al recordar mi tierra fatal Alabado sea Jesucristo Alabado sea Jesucristo Por siempre sea alabado El amor abiertas El amor abiertas Él destruyó su tierra Un saludo El amor abiertas 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 Le dije adiós a mi larga Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado Música ¡Gracias por ver! ¡Oh Padre Santo, no me abandones! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!